Es un gusto estar aquí, apoyar este campeonato que es una pieza fundamental del desarrollo del golf nacional latinoamericano. Ha contribuido a generar grandes golfistas, inclusive los dos que están acompañándonos aquí, inclusive muchos amateurs de nuestro club han sido muy destacados en el país y en la región. Es realmente un deber realizar este campeonato todos los años en la medida de las posibilidades porque genera prestigio, genera desarrollo del golf y es algo que todos lo necesitamos y jerarquiza también nuestra institución. La verdad que no estoy en mi mejor forma, mi golf no está pasando por un gran momento, pero bueno, para mí es un desafío, por el abierto del centro es algo distinto. Es un torneo muy especial, o sea que esta semana no va a ser una más, va a ser una gran semana. Yo creo que voy a tratar de dar todo lo que pueda, todo lo que pueda hacer bien para representar bien a este hermoso club. Venimos experimentando, el año pasado en este abierto fue el primer abierto que lanzamos el streaming para que todos podamos verlo a través de nuestros celulares y bueno, tratar de acoplarnos a este gran avance y tratar de estar a la altura de lo que es el futuro de las telecomunicaciones debido a la calidad y a la importancia que tiene todo esto, hemos lanzado y creo que es de gran ayuda tanto para los que queremos ver como para los sponsors poder estar como vidriera del mundo viendo esto que es un gran campeonato. La federación es un verdadero orgullo y es un honor que una institución como esta tan prestigiosa en el Golf Nacional nos confiera por quinto año consecutivo que junto con nuestro staff realicemos una convocatoria de voluntarios para que ellos durante los cuatro días de manera muy responsable, muy generosa pongan todo su tiempo y su energía para que sean el input, el ingreso de la información para alimentar el sistema de escenario online y se vean reflejado los resultados en todo el mundo. Este año tenemos más de un centenar de personas que van a estar los cuatro días colaborando de manera activa en todo esto y bueno, para la federación es un verdadero orgullo lograr este vínculo, este tejido que se logra en una competencia de esta naturaleza y que es propia que tienen los campeonatos de nivel internacional. Le decía que siento un poco de tristeza cuando viene y ve semejan de torneos tantos años que lo he jugado y que realmente no lo pueda jugar. No lo puedo jugar por problemas de práctica nada más, no he practicado mucho. La otra actividad que tengo ahora me ha llevado mucho tiempo y no he podido prepararme para este torneo y para ya jugar mal a esta altura ya no da. Lo baneo conversando con Manuel y le decimos que la mente quiere jugar pero el cuerpo dice que no a veces. Yo soy lo que soy gracias a este torneo. Aquí empecé yo, esta fue mi segunda casa, este fue mi colegio, mi universidad, fue mi todo. Entonces, cómo no tenerle cariño y respeto y desde ya, en la posición que estoy ahora que no tiene nada que ver con lo que hacía antes, yo creo que cómo no apoyarlo. Vamos a estar para eso, puertas abiertas y que realmente siento, siento un poquito de tristeza pero bueno, la vida nos lleva a esto muchas veces y cuando hay que dejar cosas para suplantar a otras yo creo que hay que hacerlo, pero lo llevo en el corazón a este torneo. Así que más allá de todo esto voy a estar siempre y bueno, quien dice que el año que viene ya me preparo y puedo jugarlo, el último para despedirme.